...que observamos, la quilleta colocada en el tubo, oficia como la bafata de enjuague previo. ...sulfato de cobre... ...sulfato de zinc... ...y formol, a una concentración del 5 al 10 por ciento... ...el Sur, Secretario Uruguayo de la Lana y Copainor han llevado a cabo, están llevando a cabo... ...un curso de sanidad ovina, estamos junto a profesionales del área que nos van a informar al respecto... ...principalmente de la temática que aquí se está tratando. Le pedimos ante todo que se presente a los televidentes y nos explique un poco generalidades de este curso. Bueno, antes que nada soy el doctor Jorge Bonino, integro el grupo veterinario del Sur... ...y hacemos la coordinación del mismo y junto con el doctor Adolfo Casareto... ...que está afectado a esta zona, estamos haciendo un cursillo de sanidad... ...son cursos que demoran entre dos y dos días y medio, en los cuales tratamos de darles conocimientos básicos... ...a los productores o a aquellos que estén interesados en temas que consideramos prioritarios para la institución... ...y para beneficio de los productores, como es el hecho de todo lo referente a la parasitosis interna o lombrices... ...a las parasitosis externas, arna y piojo, al pietín, que es lo que estamos tratando en el día de hoy... ...y así como enfermedades infecciosas, clostridios y la peste de los ojos, etcétera. Esto se hace en forma teórica y también con el apoyo de partes prácticas, como son autosias y realizaciones de animales... ...tratando de dar la mayor información posible en esta temática. Doctor Adolfo Casareto, usted ya es un poco más conocido para los televidentes de Tranqueras... ...nos gustaría nombrar y profundizar un poquito en los temas que más han llamado la atención... ...teniendo en cuenta la realidad de los ovinos aquí en esta zona del país. Indudablemente, y no escapando a la mayoría de las zonas... ...el tema parasitosis interna, concretamente lombrices, es un tema que concita mucha atención... ...porque es un tema un tanto oscuro para el productor... ...todo lo que hace al manejo de antihelmínticos, de toma, de dosificaciones, cuándo darlas, qué producto, qué espectro... ...creo que indudablemente concita mucha atención y por eso le dedicamos prácticamente un día entero de estos cursos... ...como decía Bonino, una parte teórica complementada por una autopsia práctica... ...que indudablemente concita en interés por parte de los productores. Y el otro tema que indudablemente ha concitado interés porque es denunciado por los productores como un problema serio de la zona... ...es el problema de las afecciones podales, los problemas de patas, de lanales... ...indudablemente el pietín con una relevancia muy superior a todas las otras afecciones... ...ha sido el otro tema de vital importancia. Lamentablemente a este respecto del pietín, nosotros siempre lo complementeamos con una media jornada práctica... ...viendo casos clínicos. El tiempo nos jugó una mala pasada y tuvimos que con un poco de diapositivas y videos suplantar la carencia de esa parte práctica. Bien, el SUL tiene como política normal este tipo de tareas apoyándose en cooperativas como Copa y Nor... ...hacia los productores en cuanto a brindarles información y eso es bien visto por ellos. Sí, sí, sin lugar a duda el SUL como institución que es de los productores, como decimos siempre, para ellos y existimos por ellos... ...no hay la menor duda de que se apoyan todo este tipo de cooperativas, sociedades de fomento o agremiaciones... ...y en el caso concreto de Copa y Nor, aquí toda la zona norte, nos da un apoyo invalorable... ...y eso cabe mencionar y destacar al amigo Miguel de acá de Tranqueras que ha colaborado muchísimo... ...en todo lo que es la organización, igual que los medios de prensa en la difusión... ...y es clave para nosotros trabajar integrados porque dentro de la filosofía institucional... ...y ni que hablar del grupo veterinario, está la suma de esfuerzos. En la medida que sumemos esfuerzos y nos apoyemos todos los que estamos con un mismo objetivo... ...que es el de hacer producir más a este país para que haya un mejor ingreso a nivel del productor... ...y a nivel del país, vamos a lograr entonces ser mucho más eficientes en esa suma de esfuerzos. Si pudiéramos, doctor Adolfo Casaretto, establecer un nivel de calificación de la sanidad bovina... ...aquí en el norte del país, ¿usted la calificaría como buena, como regular, como mala? Bueno, me ponen en apuro. Digo, difícil son esos conceptos, la generalización. Creemos que el productor ovino nacional es un productor que conoce lo que hace... ...pasible de ser mejorado, lógicamente, pero es un vocacional de la oveja. Eso lo hace que, eso ha sido uno de los grandes argumentos por lo cual el ovino ha tenido... ...y tiene la preponderancia que tiene en Uruguay, la cultura ovino y la vocación ovina del productor. De manera que, si bien nosotros proclamamos y publicitamos que el productor se arrima al veterinario... ...y reciba el asesoramiento veterinario, creemos que en grandes líneas que el productor ovino... ...es un conocedor de los problemas ovinos y sanitarios en particular. Bien, nosotros agradecemos las palabras, las declaraciones de ustedes, esperamos que en otras circunstancias... ...con mejor tiempo nos encontremos para nuevas actividades del sur y en apoyo a Copainol... ...también apoyados en la colaboración que ellos brindan para este tipo de eventos. Muchas gracias, doctor Casareto. Sí, yo quisiera aprovechar para agradecer a, como decía Bonino, a Copainol y a la persona de Miguel... ...que ha sido un invalorable apoyo para nosotros y a los medios de prensa, concretamente al cable de tranquilas... ...que siempre está expectante a todas estas actividades que realiza el sur y tan gran mano nos da, ¿no? Así que, muchas gracias a ustedes. Bien, esperamos vernos pronto. Si Dios quiere y siempre estamos a la orden.